¿Qué creen? ¡Qué! ¡Can, can, 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 can! Héctor Soberón lanza una advertencia a Michelle Biet si es que insiste en asegurar que él filtró el video íntimo que fue un escándalo. Y la propuesta que Patti Cantú le hace a Luis Miguel a través de nuestras cámaras, ¿se imaginan cuál es? Ventaneando, una de la tarde.